Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio para practicar un poco lo que estuvimos viendo de personalización. Entonces, con toda esta información, mejora el último gráfico generado sobre las series de tiempo de los sexos en cada género. Usa la hoja de trucos de reestudio que está en este link, lo van a ver en el PowerPoint. También está en el apunte que tienen, donde está escrito todo lo que vimos en la clase, y también se lo voy a subir a la página en algún lugar, seguro lo van a encontrar. Entonces, bueno, puedes usar esta hoja de trucos para inspirarte. Y bueno, acá hay algunas sugerencias de cambios que pueden hacer. Cambia el grosor de las líneas, cambia el nombre de la leyenda a sexo en lugar de sex, y cambia las etiquetas F y M por H y M. Cambia la posición de la leyenda a la izquierda del gráfico en lugar de a la derecha. Acá se refiere a la leyenda del sexo. Y intenta usar diferentes paletas de colores. Y acá también hay una página donde tenemos información que nos puede ayudar. Bueno, antes de que intenten hacerlo, quiero mostrarles cuál es el gráfico que vamos a modificar, así todos trabajamos sobre el mismo gráfico. Entonces, vamos a irnos al R. Bien, y el gráfico que quiero, sobre el que trabajen, es este, ¿sí? Este que tiene el yearly sex count, ¿sí? Que tiene para cada género dos series de a tiempo, una por cada sexo, ¿sí? Diferenciadas por color. Entonces, la idea es que tomen este gráfico como punto de partida y le vayan introduciendo, bueno, las modificaciones que sugira ahí. Y si se les ocurren más, bueno, más. Pueden usar la hoja de trucos, entonces, que les dejé. Y obviamente también pueden googlear, ¿está bien? Probablemente muchas cosas las encuentren más rápido googleando que con la hoja de trucos, ¿sí? Pero bueno, esa hoja de trucos igual está bueno, porque tiene más información de la que van a buscar ahí. Y nada, se les puede, se les pueden ocurrir otras, otras modificaciones para agregar al gráfico. Bueno, entonces ahora sí, pausen, intenten hacerlo y después vuelvan para resolver. Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver la resolución. Este, bien. Lo primero que me decían era cambiar el grosor de las líneas, ¿sí? Entonces vamos a poner uno, cambio el grosor de las líneas. Esto se refiere a estas líneas, ¿no? Bien. Y entonces vamos a ir a la hoja de trucos para mostrarles dónde lo encontré. Esto lo encontré en la parte de Continuous Function. Acá tenemos Hemline. Fíjense que acá tenemos varios argumentos para la función y un argumento es size. Entonces ahí probé. Dije, bueno, ¿será que size cambia el tamaño de la línea? Y bueno, sí. Así que vamos para allá. Si no, seguramente si googleaban lo encontraban. Entonces agarramos el gráfico que teníamos. Le voy a poner, ya que estamos, mi tema, ¿sí? Para que quede más lindo, con todos los títulos de los ejes, que las etiquetas del eje X estén a 90 grados para que no se superpongan, etc. Mi team, no, mi tema era esto. Muy bien. Ahí va. Bueno, entonces vamos a cambiar el grosor de las líneas. Y para eso lo que vimos es que teníamos que agregar el argumento size, ¿sí? En la función Hemline. Acá el tamaño por default es el cero. Fíjense, si yo pongo cero, tiene que quedar todo igual. Bien. Entonces vamos a poner un número mayor. Probemos con el uno. Bien. El uno queda bastante aceptable. Lo dejamos así. ¿Qué más? El segundo ítem me decía, me pedía dos cosas, así que vamos a ponerle dos A y después dos B. Dos A me pedía cambiar el nombre de la leyenda en vez de sex, que aparezca sexo, ¿sí? Entonces cambio el nombre de la leyenda a sexo en vez de sex y con mayúscula. Está bien de esta leyenda, ¿no? Bueno, y esto hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Por lo menos dos formas, ¿no? Por ahí hay más. Pero acá buscando en la hoja de trucos encontré dos. Ahora se los muestro. A ver. Una forma es usando la función lab, ¿sí? De los labels. ¿Por qué? Fíjense, acá teníamos un argumento posible de esta función. La función es X, ¿sí? Fíjense que acá me dice New X Exist Label, ¿sí? La nueva etiqueta para el eje X. Después para el eje Y, bueno, el título, cosas que ya usamos, ¿no? Acá vemos que podemos poner un subtítulo, un caption, que sería como un título, no sé cuál es la traducción, un título abajo del gráfico. Y acá tenemos esto, este A es, ¿sí? Con estos simbolitos de mayor y menor, New A es Legend Title, ¿sí? O sea que acá podemos poner un nuevo título para el elemento estético que querramos, ¿sí? Siempre que acá escribamos qué elemento estético queremos. Como en nuestro caso, el sexo está representado mediante el elemento estético color, ¿sí? Eso significa que si nosotros ponemos color igual y el título que queremos, vamos a tener la leyenda, digamos, que queremos. O sea que lo que tendríamos que poner es color igual sexo. Está bien, volvamos. Veamos eso. Y entonces voy a usar la plantilla que ya tenía y le voy a agregar una capa con la función loves, color igual sexo, entre comillas, ¿no? Veamos qué pasa. Sí, funciona. Bien, funcionó. Está bien, acá tenemos ahora sexo. Ahora hay otra forma de hacer esto. Vamos a, de nuevo, la hoja de trucos. Y es usando, viendo esta parte de leyenda, ¿sí? Porque, a ver, el sexo lo podemos ver como una etiqueta, ¿sí? O también lo podemos ver como una leyenda. Se le suele llamar leyenda porque son etiquetas que no están en los ejes, sino que están afuera de los ejes, ¿sí? Este, entonces por eso se me ocurrió mirar acá. Y si van acá donde dice scale, field, discrete, ¿sí? Van a ver que en el argumento name podemos poner un título, ¿está bien? Y después tenemos un argumento label. Si acá me dice set legend title and labels with a scale function. También, o sea, especifica título para la leyenda y etiquetas. Entonces esto nos va a servir también para la segunda parte, donde nos pedían cambiar las etiquetas, ¿sí? F y M por H y M. Entonces voy a usar esta función, pero ojo que scale, field, discrete, en realidad no vamos a usar exactamente esta función, porque esto, acá no lo aclara, pero este field quiere decir que es para variables que están representadas mediante el elemento estético field. Y en este caso, sexo está representada mediante el color. Así que, seguramente la función scale, color, discrete sea la que sirve. Discrete es porque la variable sexo se puede pensar como una variable discreta, ¿sí? Que toma únicamente una cantidad finita de valores y no continua, ¿está bien? Entonces probemos si con la función scale, color, discrete funciona. Y el argumento name. Segunda forma. Esto lo borro y ponemos la función scale, color, discrete. Y ponemos name, igual, y el nombre que querramos, en este caso sexo. Bien, funcionó. Y entonces vamos a usar también esta función para cambiar también las etiquetas, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, cambiar. Cambio las etiquetas. De la leyenda, las etiquetas de la variable sexo en realidad, ¿no? Variables sexo, a, h, y m. Y eso lo hacía con esta misma función, agregando un argumento que es, era labels, ¿sí? Y acá, creo que era labels, a ver. Sí. Y acá pongo el vector de caracteres que quiero, en este caso. Tengo una h primero y después una m, ¿sí? Acuérdense que la función g, e, c me generaba un vector. Se viene de concatenar, ¿sí? Concatenar. Bueno, ahora corremos esto. Bien. Me cambió, está bien, a h y m. Las etiquetas. Y por último, me piden que posicione la leyenda a la izquierda, ¿sí? Cambio la posición de la leyenda a la izquierda. Y para eso voy a ver de nuevo el recuadro de legend de esta hoja de trucos, ¿sí? Acá en legends, fíjense que con la función theme y el argumento legend.position, dice, ponemos la posición de la leyenda en donde querramos bottom, top, left o right. En este caso vamos a ponerla en left. Bueno. Y entonces, agregamos otra capa que tenga la función theme. Legend, era legend.position, ¿no? Legend, punto, position, bien, left. Bien. Y la puso a la izquierda. Fíjense que acá, implícitamente, no se ve, pero en realidad la función theme la estamos usando dos veces, porque acá en mi tema estaba la función theme. Y también estaba la función labs, ¿está bien? Que antes la usé también. Bueno, no hay ningún problema. O sea, podríamos haber puesto este argumento, legend, punto, position, en el theme que teníamos acá adentro. ¿Está bien? Esto hubiera sido lo más prolífico. Pero como ya teníamos definido ese theme adentro de mi tema, bueno, me quedo así separado y no hay ningún problema. ¿Está bien? O sea, podemos tener dos capas con la misma función, donde le estamos especificando argumentos distintos. Bien. ¿Qué más? Y por último me dice que pruebe cambiar la paleta de colores. Y me da una página para mirar y hay, bueno, millones de opciones. Voy a mostrar algunas. Vamos a ver, vamos entonces a la página. Acá. Vamos arriba de todo. Acá, bueno, me da algunos datos, algunos conjuntos de datos para hacer ejemplos. Acá estas son cosas que ya vimos. Y acá arranca con paletas distintas. Acá, por ejemplo, presenta paletas que son amistosas para, ¿qué se llama esto? Daltónicos, ¿sí? Color blind. Que son estas de acá. Y acá me dice cómo definirlas, ¿sí? Acá lo que están haciendo es definir colores con un código hexadecimal, ¿sí? De seis posiciones que lo tenemos abajo de todo en esta página, ¿sí? Si van para abajo de todo, acá está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el blanco está representado mediante el código que tiene seis Fs, ¿sí? Y así con cada color. Entonces, esto lo podemos usar para poner los colores que querramos, ¿sí? En estos códigos, estos códigos, lo podemos usar también para, bueno, usar algunas de estas dos paletas, que ya sabemos que son color blind friendly, digamos. Y, bueno, veamos, por ejemplo, cómo haríamos para usar esta paleta, ¿sí? Primero la definimos, ¿sí? Definimos este vector, lo llamamos CB palit, le podemos dar cualquier nombre, obviamente. Acá le dieron este nombre. Y después vamos a usar o la función scaleFieldManual o scaleColorManual. En este caso, como lo que la variable que, o sea, la variable sexo la estamos representando con el elemento estético color, vamos a usar scaleColorManual. ¿Está bien? Y además acá me está aclarando que esto es para líneas y puntos, ¿sí? En cambio esto es para fills, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, en los gráficos de barra. Entonces tenemos que usar esta función scaleColorManual y especificar el argumento values como la paleta que querramos, en este caso, esta que definimos de esta manera, como CB palit. Entonces vamos a hacer eso. Voy a copiar esta paleta. En realidad esta paleta vamos a usar solo los dos primeros colores, ¿sí? Porque tenemos solamente dos niveles para el sexo, ¿está bien? Pero bueno, si tuvieramos una variable con más niveles, usaríamos más colores. Entonces, vamos a ver cómo hacer esto. Voy a definirme esta paleta. Esto no es más que un vector de caracteres, ¿sí? Lo que pasa es que cuando lo meta en la función scaleColorManual, el R va a interpretar que estos son colores. Bueno, entonces, copiamos la plantilla que teníamos y le sumamos una capa de scaleColor. Acá, creo que en todo R, color y color es lo mismo, ¿sí? Funcionan igual, así que yo pongo color directamente manual. Y el argumento era values. Y acá tenemos que poner la paleta que querramos, que en este caso la llamamos CB Palette. CB ColorBlind Palette. Corramos. Bien, entonces me graficó el sexo femenino con gris y el masculino con este mostaza, que creo que son los dos primeros colores de la paleta. Bueno, podríamos utilizar, entonces esto sería una paleta para daltónicos. Podemos hacer una paleta totalmente personalizada. Simplemente agarrando acá y en values ponemos el vector que queremos. Una opción es poner el vector con letras, caracteres, ¿sí? Por ejemplo, queremos, qué sé yo, los queremos con verde y amarillo, bueno, green y yellow. Seguramente hay un montón de colores, habría que buscar en internet todos los colores que se pueden definir con palabras, ¿no? Debe haber distintos tonos de verde de cada color. Pero bueno, acá uso estos dos básicos, vamos a ver qué pasa. Bien, me lo pone en verde y amarillo. Después también podemos usar el código hexadecimal, ¿no? Si queremos colores como más específicos. Y entonces vamos a ir acá a chusmear de nuevo esta página, ¿sí? Para ver qué colores podemos elegir. Si vamos acá abajo de todo, tenemos acá todos los colores. Entonces supongamos que queremos, qué sé yo, este verde medio oliva son 4, 6 y 2 ceros, ¿sí? Y después queremos este rosa, 2 Fs y 4 ceros. Entonces eran 4, 6 y 2 ceros, 2 Fs y 3 ceros, y 4 ceros, a ver si me acuerdo. Me lo voy a anotar. Entonces eran 4, 6 y 2 ceros, y después F, F y 4 ceros, ¿sí? Tenemos que ponerlo primero con un asterisco, entonces 6, 6, 6, 6, 0, 0, y después asterisco, asterisco no, este es como el numeral, hashtag F, 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 0, 0, 0, 0. Vamos a ver si nos pone ese verde y ese rojito. Bien, está bien, nos pone esos. Y después hay otras paletas que ya vienen prearmadas, como por ejemplo, acá mostraban una paleta, en realidad es un conjunto de paletas, color Brewer, Brewer se debe pronunciar, no sé. Que para usarlas hay que usar la función scale, acá dice scaleFill Brewer, pero para líneas y puntos hay que usar scaleColor Brewer, ¿sí? Y podemos usarla sin ningún argumento o con el argumento palette, ¿sí? Donde especificamos exactamente qué paleta queremos de este conjunto de paletas, ¿sí? Que están más abajo, si vamos a ver acá. A ver, acá están. Acá están las distintas paletas, ¿sí? Del conjunto de este Brewer. Y entonces, esto lo hacemos con la función, era scaleColorBewer, ¿no? Vamos a ver entonces, y vamos a ponerle, vamos a poner sin ninguna paleta, y con la paleta, vamos acá arriba. Entonces, la función es scaleColorBrewer, y vamos a poner sin ninguna paleta, y con la paleta set, set1, a ver qué pasa, ¿sí? La paleta set1, vamos a ver de nuevo cuál es, es esta de acá, debería empezar con rojo y azul. Bueno, entonces, agarramos esta plantilla, y ahora vamos a poner paletas, Brewer. Entonces acá teníamos que usar la función scaleColor, Brewer. Bien, podemos no poner ningún argumento. Bien, me pone estos colores, fíjense que el primero del sexo femenino, pareciera vacío, no, no es vacío, pero es un color muy clarito, un celeste muy clarito, así que ni se ve en el gráfico. Acá en la leyenda se ve apenas, y en el gráfico ni se ve directamente, así que esta no sería una buena opción, claramente. Y veamos qué pasa con la paleta. Ahora, si ponemos paleta set1, debería ponerme, creo que era rojo y celeste. Bien, esos son los dos primeros colores de esa paleta. Bueno, entonces con esto ya estamos, probablemente cada uno lo hizo de distintas formas, probablemente probaron otras cosas, pero bueno, esta es una opción. Bueno, con esto terminamos este videito, ya nos queda el último video de la última clase, donde vamos a ver combinación de gráficos y exportación de gráficos.